No tienen planes este fin de semana en familia, aquí también en la capital de la república hay diversión, Gustavo, adelante Gustavo Ramos. Muchísimas gracias, licenciada Cecilia, aquí es un derroche de alegría, le cuento licenciada, le cuento que aquí hay de todo, bueno, aquí tiene el Chile, el Bramadero, una vez estuvimos allá con nosotros en el rinconcito, ¿verdad? Correcto, nos dieron la oportunidad de acompañarlos ahí, muchas gracias. Oigan, estoy diciéndole aquí a todos los oyentes de HCH que aquí hay un derroche de alegría, que gran cantidad de gente ha venido. Uh, bastante, hoy es el día más excepcional aquí, se ve bastante alegría, familia, bienvenidos a todos. Bien, muchas gracias, vamos a continuar acá, jabón para espinillas, manchas, punto negro, cicatrizantes, mire Cecilia, ¿qué significa jabón para espinillas, cicatrizantes, punto negro? Cuénteme. Los jabones, lo que tenemos aquí son cremitas elaboradas de manera artesanal con ingredientes naturales, todas personalizadas de acuerdo a su necesidad de la piel. Claro, aquí podemos llevar, ¿y estos jabones? ¿Cómo es eso? Podemos hacerle una demostración para que usted sienta la humectación de las vitaminas y los aceites que tiene la crema. Vamos a hacerle una demostración. Personalizamos el producto de acuerdo a su necesidad de su piel, le hacemos perfumes, tenemos paracaídas de cabello, aceites de masaje. Y aquí después de que me he visto esto, ¿qué me va a pasar a mí? Se le va a ver más bonita la piel y va a estar bien humectada. Muchas gracias. Vamos a continuar acá, acá vemos comida, Cristian, que Cristian, Cristian dice chuleta, costeña, pupusas, baleadas, tajaditas preparadas, café y postre. Qué ricas las aceites. O sea, aquí no pueden faltar las pupusas, mi amigo. No, amigo, aquí tenemos las pupusas, también lo que son las tajaditas y las chuletas. ¿Y los precios? Las pupusas las tenemos un verso de 60 lempiras en la orden de dos y le incluye el refresco. Bueno, muchas gracias, mire que rico. Vamos a continuar acá, Cristian. Quiero aquí porque hay una gran cantidad de personas, amigos, que no se pierden HCH, conocen la vida de todos y cada uno de los televidentes. ¿Y aquí qué tenemos? Acá, ¿cómo está mi amigo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿no? Pues aquí invitándolos a que vengan a FAN. Este es el stand de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras, de la ANPI. Habemos un grupo de expositores, ¿verdad? Hay plantitas, hay crema de café, hay encurtidos, hay repostería. Tenemos café de Marcala. No sé si quiere degustar un poquito. ¿Qué significa pertenecer a ANPI? Es que somos emprendedores que estamos agremiados. Es la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras, ¿verdad? Es una aglomeración de pequeños emprendedores, ¿verdad? Estamos afiliados a la ANPI y ellos nos consiguen espacios para comercializar nuestros productos. En esta ocasión nos abrieron las puertas de aquí de Agafán, que estamos inmensamente agradecidos con ellos. Y, bueno, pues aquí están los pequeños emprendedores que estamos exponiendo en esta ocasión. Agafán este año quiere cambiar el concepto, ¿verdad? De que son chupaderos y esas cosas. Entonces quieren como formar un ambiente más familiar. Por lo tanto, usted déjese venir a Agafán que aquí va a encontrar de todos los productos, ¿verdad? ¿Quién está invitado de los grupos acá a nivel de todo Agafán? Bueno, aparte de que han traído actividades culturales y tienen a todos los artistas nacionales, tenemos al imitador de Juan Gabriel, al de Marco Antonio Solís, al de Agualdina, ¿verdad? También. Y hoy va a estar la gran banda. La gran banda, ok. Pues esto es lo que se está viviendo aquí, Ligida Acesia Mejía, abogado Pablo Gerardo Matamoro. Yo diría que todavía tiene chance de venirse porque dicen que aquí ya está el amanecer y aparentemente parece que hasta el domingo van a estar aquí. Yo con este informe, compañeros, paso con ustedes para que ustedes continúen informándose a través de HCH Televisión Digital.